Quería hacerlo un poco más realista, pero veo que va a haber que hacerlo más exagerado, más anime de exageración, porque si no, no tiene gracia. En vez de un elegante clic, 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 va a tener que ser... Y hace como... se va para atrás y luego... Todo eso es necesario para que este juego funcione.